Suecia se impuso 1 a 0 ante Corea del Sur este lunes y ya se encuentran en la cima del grupo F junto con el tricolor, puesto que ambos consiguieron sus primeros tres puntos del Mundial. Por otro lado, Alemania y Corea ahora se encuentran parcialmente fuera de los clasificatorios tras perder sus respectivos cotejos. El capitán de los suecos tomó el balón desde los 11 pasos. No dudó en ser el quien cobrara la pena máxima y logró adelantar a los suyos en el marcador. Engañó con categoría al portero coreano y logró darle sus primeros tres puntos a Suecia. Pero ¿Quién es Andreas Grandquist? Grandquist celebrando un gol, a Spel Zagero tiene 33 años de edad y registra su primera participación en una Copa Mundial. El gol frente a Corea significó el séptimo en su carrera vistiendo la camiseta de Suecia desde que debutó con la camiseta amarilla. Grandquist, tiene una gran habilidad en defensa, sabe posicionarse en el terreno de juego y a pesar de su avanzada edad y su altura, 1,92 MTS, posee una gran carrera en velocidad. Además, cuenta con un excelente juego aéreo, por lo que se vuelve un elemento peligroso en jugadas a balón parado. This is November 2017. Sweden have just defeated Italy to make it into the World Cup. Today the adventure begins, opponent, South Korea. Could you wish for a better Monday? pic.twitter.com barra besille730q.sweden.se arroba swedense, 18 de junio de 2018 El jugador de 33 años milita actualmente en la Liga Local de Suecia. Su carta pertenece al Helsingborgs Club para que el fichó apenas en este año. Vivirá su tercera etapa con este equipo y en su palmaré solo tiene una copa con ellos. Anteriormente, Andreas Grandquist estuvo en el Krasnodar del fútbol de Rusia, club al que perteneció durante cinco años. Andreas Grandquist, durante el partido ante Corea, obtiene paso por la Serie A Calcio en Italia con el Genoa, equipo con el que se mantuvo por dos años. También participó en la Eredivise con el Groningen, asimismo tuvo una etapa pasajera por el balompié de Inglaterra. La temporada de 2007 a 2008 jugó para él el Vegan Athletic, que hoy se encuentra en la Football League Championship, segunda división. En total, Andreas ha tenido 72 juegos disputados con el jersey de Suecia. Su primer partido fue en enero del 2006, como seleccionado sueco fue titular durante todo el proceso de eliminatoria mundialista de los vikingos, incluyendo la repesca contra Italia y ahora en su debut dentro de Rusia 2018, ya tomó el rol de líder en su equipo. En esta nota, fútbol Andreas Grandquist, capitán Suecia-Selección sueca.